Este es el ejercicio de las super obras con AMLI. Super obras que buscan vincularlas, pero en este caso vamos a vincular Villa San Antonio con Villa Fati. Es un puente de más de 100 metros de luz, que tiene una altura de 60 metros, va a tener también áreas peatonales, y luego es la obra con Proletar que vamos a canalizar el río. Y estas son las super obras que empezamos, luego vamos a ir a Pumaya, luego vamos a ir a Carpillar, vamos a aprovechar toda la huachaya, la abuela Saavedra mejor dicho, y luego haremos también la vinculación de toda la avenida del Poeta hasta la Cerro de Brajes, diciéndole algunas, después vienen otras más. Estas son las super obras, y como la gente dice, ¡qué super! Esta es una obra que se ha esperado bastantes años. Sí, esta obra está ya prometida, un señor dice 40, pero bueno, póngale 20 o 40, no importa, era mucha promesa, cada vez venía a querer, y hoy no es que estamos abriendo sobres, no es que estamos poniendo piedras, no, hoy aquí se ha ido a la seminaria, ya se está trasladado, desde el lunes empiezan a trabajar, tiene un plazo de 18 meses para entregar. Esta obra, más o menos, ¿cuánto cuesta para él? 20 millones de bolivianos, y beneficia a 890 mil familias que viven tanto en el macro periférica, como en el macro Zagatelero. ¿El tiempo que se puede entregar ahora? 18 meses. 18 meses. Y por eso tenemos un control social, más el consejero Lucio Quispe, que van a ser los responsables de la fiscal sesión y del seguimiento abajo. ¿Cuándo se inicia? El lunes. El lunes, este lunes. Desde la hora a la hora ya me gustan, traen los marginarios y desde el lunes empiezan, ya tienen el lunes. ¡Pum!